¿Cómo están amigos de la web? Aquí estamos pues, nosotros en Ñuble, localidad específica, Quillón, el Valle del Sol. Y miren el sol que me estoy comiendo. Exquisito, espectacular, estamos en marzo, hay una tranquilidad increíble y estoy dándole de comer a los pececitos. Y ellos por supuesto vienen. Y descubriendo lugares, me hicieron llegar este edíptico que dice Península del Sol, entretención para toda la familia en un entorno privilegiado. Doy fe de eso inmediatamente, la Laguna del Daño es una maravillosa opción de navegación durante todo el año. Y dice que la Península del Sol se encuentra ubicada en la Laguna de Vendaño, Quillón, octava región del Vivo Vivo, Chile. Contamos con caballos a orillas de la Laguna de Vendaño, inserta en un lugar privilegiado, dice. Y de entorno natural para un placentero descanso en familia. Y nosotros vinimos a descubrir si era tan verdad. Miren, 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 miren. Si era tan, miren como con B, acabamos de alimentar los peces. Qué lindo. Bueno, una de las cosas que son fundamentales, sobre todo cuando hablamos de la opción de tercera edad, la gente que está fatigada en su día a día de la vorágine de una ciudad, así con mucho movimiento, como lo es Concepción, como lo es Santiago, como son los amigos de Argentina también, y que quieren descubrir en Ñuble otra alternativa de vacacionar en cualquier momento del año, no solamente en el verano, esta comuna sí nos ofrece esa alternativa. Pero como yo no conozco la menudencia de este lugar en específico que queda al fondo, al fondo de la laguna, se nos vino a la península, nos dimos la tarea de contactarnos con el dueño. Don Andrés Paquiel, quien... Oiga, esto parece, Don Andrés, esto parece como una nave que se va moviendo. Es como un barco. Es como un barco, eh. Sandrita, mira, trata de pasar por ahí. Don Andrés, venga para usted, para que no le den el bolsito en la cara por este lado. Los pedidores que están sobre el agua, en el estado de la roca. De allá para que haga el tiro cámara. ¿Y usted el culpable de toda esta cosa maravillosa aquí? Exactamente, y todas las construcciones que están haciendo durante unos 10, 12 años que ya llegamos a entrar. Eso le iba a preguntar. ¿Y usted trabaja con su familia? Solamente con el hijo. Solamente con el hijo. Los dos estamos aquí a piel callón desde la mañana hasta las 12 de la noche normalmente. Todos los días atendiendo a todo el público que llega hacia nosotros, ya sea en esta época los fines de semana, que vienen las personas de Concepción, de Coronel, de Lora, de Talcahuano, de Chillán, de Los Ángeles que están más cerca. Y también atendemos a los grupos que nos traen los turoperadores por los programas que tiene el gobierno a través de Sanatur, los grupos de tercera edad, de turismo nacional principalmente. Y bueno, y las licitaciones van cambiando, después llegan otro tipo de grupos, los grupos sociales, los grupos de vacaciones estudiantiles, etcétera, etcétera. Tenemos capacidad para más de 100 personas. Eso le iba a preguntar. Capacidad más de 100 personas, las cabañas, la mayoría tienen dos baños. Y también tenemos unas cabañas VIP que están en nuestro lado. ¿Levi unas tinas? ¿Esas son tiras calientes? Las tinas calientes también, una para 6 personas y otra para 2. Perfecto. Para 2 o 3. Algunas personas las piden, se meten ahí en el agüita en la noche, se dan su agüita caliente, se salen, se meten a la laguna que el agua estigue también. Y después regresan a la tina caliente y a algunos les gusta hacer eso. Agua helada con agua caliente. Sobre todo nuestros amigos argentinos que nos reclaman en algún momento cuando nosotros les decimos, oiga venga a nuestra costa. Dicen, sí, pero está helada el agua. Aquí no va a tener ningún problema en este lado porque esto está todo apto para el baño. Y como en esta zona aquí cae el sol durante ya toda la tarde, golpea muy fuerte y eso hace que también ande tantos pecesitos aquí, el agua estévia, gratísima para bañar. Normalmente en verano nosotros llegamos a 25 grados con el agua. ¿En verano? En verano, enero, febrero. ¿Y invierno? Bueno, habría que tomar la desperdura ahora. Bueno, es una misión que le damos acá para que nos cuenten. Debe tener de todas maneras más de 15. De hecho, se está metiendo al agua nuestro visitante que tenemos en este minuto. ¿Puede dar fe a la señora que está aquí al agua? ¿Usted es visitante? Ya, pero no la podemos grabar. Tenemos que sacar una actualización especial para eso. A ver, permiso, me voy a cruzar. Quiero que caminemos un poquito para que la cámara vaya apareando un poco. Allá tenemos nuestra panorámica de esta maravillosa laguna Avendaño que por tantos años nos ha dado miles de satisfacciones, ¿cierto? En el sentido de que es tanta y tanta la gente que ha venido a este lugar y se repite el destino porque encuentra aquí tranquilidad. Encuentra también una variedad de servicios en Quillón que le permite estar conforme con la propuesta. Sí, pero lo que pasa es que Quillón tiene un microclima. Ok, es un poquito para acá porque... Nosotros estamos, digamos, protegidos por el cerro que ustedes ven atrás, que es el cerro Cayimán, que es una altura impresionante, donde están todas las antenas de televisión que transmiten las imágenes hacia la construcción, Tancaguano, toda la zona acá a través de las instalaciones de ese cerro. Pero al mismo tiempo ese cerro protege Quillón porque normalmente se viene de Concepción lloviendo, uno cruza ese Quillón y no llueve. Eso se habla del microclima. Ahora, ¿por qué no llueve? Porque en ese tiempo están los vientos del sur, que chocan ahí juntamente con los vientos que vienen de la costa, avían el cerro, y ganan los del sur y desvían las nubes hacia el norte. ¿Y ustedes quedan con un clima privilegiado todo el año? Nosotros quedamos aquí sin lluvia, que normalmente, o sea, llueve, pero no llueve, llueve mucho menos que en Concepción. Nos salvamos de varias nubarrones. Además que, por lo tanto, con el mismo clima que tiene, aquí en el verano, en toda época se encuentran una enorme variedad de frutas, limones, palta, la cereza, la uva, distintas variedades y cepas de uva. Nísperos que he comido yo muy rico aquí en Quillote. Los nísperos están en los caminos aquí afuera. Entonces, también nísperos. Bueno, todo tipo de frutas. Eso es producto del microclima. Producto del microclima. Y los tomates aquí se botan. No, si tenemos antecedentes, incluso en algún momento hicimos un report para saber qué pasaba, cómo era el tema de la guerra del tomate. Ha sido cuestionada en algún momento, pero nosotros fuimos e investigamos con gente que, productores acá, y consultamos cuál era la razón de eso y ellos plantean que ese tomate que se usa para la guerra ya es de desecho prácticamente. No le sirve ni para salsa. Exacto, pero eso lo juntan en camiones y se lo tiran ahí. Todo van con polera, blanca. Sí, sí. Pagueto rojo. Don Andrés, a usted le voy a dar la responsabilidad, porque ya Santita me está diciendo que nos quedan unos minutitos de video. Le voy a dar la responsabilidad para que le comente a la gente que está viendo este video. Estamos, marquemos, estamos en marzo. La tercera semana de marzo, ¿cierto? Día 22. 22. 22 de marzo. Y respecto a lo que está pasando con Quillón, mucha gente que va a ver la retina con el tema de los incendios. Comente usted, por favor, sea el embajador, de lo que sucede hoy en Quillón, que mucha gente está cambiando el destino pensando que esto está todo quemado. No, bueno, se habló de que había incendios en Quillón. Lo que eso no fue efectivo. Fue una mentira. Quillón, hablemos, si la comuna de Quillón tiene a 20 kilómetros de distancia una localidad que se llama Talcamo y otra que se llama Renal, que están colindante con las otras comunas, más que nada, no tiene nada que ver con Quillón. O sea, Quillón nunca tuvo un incendio. Y llegó un poco, dimos un par de días y fue todo producto de los incendios que habían a 20, 80 kilómetros de distancia. Pero Quillón específico, como destino turístico, no tiene ningún problema. Nada, nada. Nunca tuvimos incendios tampoco. Y, bueno, causó problemas el hecho de que los medios hicieran incendios en Quillón. Pero no hay que hablar, lo mismo se dice de repente incendios en, no sé, en una ciudad, pero no es en la ciudad. Es en una localidad que pertenece a la comuna. Es en una localidad que pertenece a la comuna. Que pueden estar a muchos kilómetros de distancia. Entonces, eso, digamos, fue los medios o las personas, las noticias a veces se leen mal, se escuchan mal. ¿O se malinterpretan también? Sí, se malinterpretan. No ha habido incendios. Entonces, usted me ratifica que la comuna de Quillón está apta para que todos vengan. Ustedes están escuchando. Y les voy a decir otra cosa. Quillón, difícil que se vaya a quemar. No tenemos forestales. No, ¿por qué? No tenemos forestales. Entonces, aquí hay viñedos, hay plantaciones de cerezos, hay muchas chacras, ¿no es cierto? Pero no tenemos pino, como sucede en otras partes, que naturalmente ahí fueron los afectados. Aquí es difícil de... Teníamos que se pudiera producir un incendio, digamos, en la parte de los bosques nativos que tenemos en el Cerro Cayumanque. ¿Pero aparte de eso, nada? Nada. Permiso, me voy a cruzar. Don Andrés, ¿nos vamos, jefa? Nos vamos, jefa. Yo me voy a quedar jugando con los pececitos. Oye, hay unos como de dos kilos, ¿ah? Y me voy a ir leyendo esto. Naturaleza, descanso y entretención. Ven y visítanos todo el año. Disfrutarás de una grata estadía. Yo me voy a llevar esto. Y le voy a dejar esto. Y esa portada también es de aquí, pues la tomamos un poquito, unos cientos de metros más allá. Y de fondo por aquí está la península donde están ustedes. Claro. Eso es para que tenga un ejemplar de nuestro y conozca los otros territorios, conozca también a la gente de Argentina, localidad de Malargo, de San Rafael. Y en algún momento ellos vendrán también para acá, ¿cierto? Nuevamente a esta laguna y a conocer sus habilitaciones para que vean in situ que aquí sí tenemos turismo del bueno, ¿cierto? Y comida rica. Y comida de casa. Y comida de casa también. Aquí. ¿Nos vamos, jefe, entonces? Conforme usted hable. Todos invitados. ¿Lo dejamos todos invitados? Todos invitados. ¿Cuánta es su capacidad? Para conocer 100 personas tenemos que alojar. 100 personas para alojar. Entonces nos vamos a quedar en la península del sol bajo el concepto que nos dice aquí entretención para toda la familia en un entorno privilegiado. Y realmente está privilegiado, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, don Andrés. Y gracias por la aclaratoria también. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.